Hagamos una mesita entre alteños y paseños. Carlos, se dice que es artificial, o se decía con más frecuencia que era artificial, que para qué cuernos vamos a separar la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, que era un gesto político que no tenía una solidez el separar. ¿Cuál es la percepción, Carlos? ¿Vale la pena? ¿Había que separar la ciudad de La Paz y El Alto? Bueno, desde mi punto de vista, es necesaria una división política o administrativa cuando la población se hace masiva. Se hacen manejables los temas en la medida que la población es mucho más grande. De hecho, tal vez una manera de acercar el Estado a la gente es precisamente ir estableciendo ciertos niveles donde la gente pueda tomar mayor decisión. En cierto sentido, la aspiración era que la población de La Alto tenga ese tipo de decisiones respecto, en este caso, a una división municipal. Entonces, para mí, en primer lugar, hay esa necesidad. Ahora, muy específicamente en El Alto, la diferencia geográfica, por una parte, condicionó mucho la relación, la parte alta en ese tiempo solo era una zona con respecto a la ciudad. Por otra parte, la concentración... ¿Le da más estatus, algo así? La concentración... La concentración de las instituciones en La Paz también determinaba la dinámica de la vida en La Alto. Mucha gente bajaba a la ciudad para trabajar. Sin embargo, han pasado los años, hoy día, El Alto, yo me atrevo a decir, es el corazón económico del Departamento de La Paz. Del Departamento. Es el corazón económico... No sé si llegué a ser, pero está como muy cerca de ser, incluso el corazón político. Una cosa práctica, por ejemplo, de división política es que la gobernación debería estar ubicada en El Alto. Porque los habitantes de las provincias de La Paz se concentran en El Alto. Es verdad. Entonces, yo pienso que hay que ver a La Alto en la significación histórica que tiene en la actualidad, en la necesidad, en su tiempo, que había de establecer un municipio. Pero eso no quiere decir que, por otra parte, haya que evitar ver los problemas. Una de las cosas que sucede cuando hay un aniversario, sea de La Paz, sea de Santa Cruz, sea de cualquier departamento, todos se acuerdan de lo bonito que ese departamento, todos se sienten orgullosos de esa ciudad. Pasa como cuando alguien muere y todos se acuerdan que el difunto era en vida. Bueno, como dicen, no hay novia fea ni muerto malo, ¿no? Yo pienso que habría que tener en cuenta este tipo de circunstancias, de fechas, no solo para echarle flores al alto. Hay que ver al alto con su realidad, con sus problemas, sus aspiraciones, y no simplemente para... Lo digo porque estaba viendo el Facebook, el Twitter, esas cosas, y claro, medio mundo le echa flores al alto. Claro. Pero después se van a olvidar. Ajá. Y muchos, no ustedes, pero muchos dicen, ah, qué orgullo el alto, pero yo no me voy a vivir al alto. Yo vivo en Achumani, yo vivo en Sopocachi, qué orgullo el alto, pero no voy a ir a vivir al alto. Así que hay también esa otra percepción. ¿Cuál es el mayor pecado del alto? ¿Cuál es su mayor problema, Berta? Mira, Claudia, lo que decía Carlos, ¿no? Antes del año 2000, la ciudad del alto era la ciudad dormitorio, porque la gente venía a trabajar a la ciudad de La Paz. Pero desde el año 2000 ya ha empezado, ¿no? La ciudad del alto ya a manejarse sola, por decir, ¿no? Económicamente, ¿no? Y decirte que desde el año 2000 la ciudad del alto empieza a planificar, empieza a pensar en tener su propia universidad, ¿no? Porque antes del 2000 no tenía universidad, después del 2000 tiene universidad, ¿no? Empezamos ya a planificar. Con sus problemas también, ¿no, Berta? Con sus problemas. La universidad. Con sus problemas la universidad, pero ya orgullosamente, como Alteña te podría decir, tengo una universidad en la ciudad de La Paz. De que hay que trabajar, hay que seguir trabajando para mejorarla, ¿no? Tenemos universidades privadas en la ciudad de El Alto también. Hay varias universidades privadas en la ciudad de El Alto, ¿no? Entonces, ya la gente de El Alto, los jóvenes, ya se van cualificando también. Ahora, El Alto políticamente también es bien importante, ¿no? Porque El Alto define quién va a ser el presidente de Bolivia, ¿no? Entonces, políticamente es bien importante la ciudad de El Alto. Ahora, la ciudad de El Alto ya legalmente, digamos, cumple 39 años, pero la ciudad de El Alto se ha consolidado hace muchos años, ¿no? Ya tiene más de, Carlos debe recordar, no sé cuántos años ya tiene la ciudad de El Alto, más de 50, más de 50 años tiene, ¿no? La ciudad de El Alto antes era la subalcaldía y decían, El Alto es el patio trasero de la ciudad de La Paz, porque no le daban la importancia que tenía, ¿no? Tenía un subalcalde en la ciudad de El Alto, ¿no? Un subalcalde que no podía hacer mucho, pero ya las primeras zonas eran Alto Lima, Ciudad Satélite y otras también, o Villa Dolores, ¿no? Descuidada y abusada también, porque la alcaldía de El Alto fue centro de grandes escándalos de corrupción, con DEPA incluido, acuérdense. Quiero volver a Freddy, porque una de las caras de El Alto es su cara visible, valga la redundancia, sus calles, sus casas, sus edificios, sus comercios, sus cholets, y creo que El Alto se está definiendo, está construyendo, como dice un graffiti camino al aeropuerto, dice, mi ciudad está cambiando, y creo que eso refleja esa transformación y cómo la gente lo está mirando. Tengo un colega, alteño, vive en Ciudad Satélite, y me decía hace un tiempo, enojado, me decía, me han preguntado la otra vez sobre las rosas en El Alto, porque hay jardines, me decía, y yo tengo rosas en mi jardín, o alguien tenía rosas en su jardín, y alguien le había preguntado, ¿acaso crecen rosas en El Alto? Es decir, hay un imaginario, ¿no es cierto?, del Alto, qué frío, qué altiplano, ¿no? Es como que la entrada, la vinculación al altiplano, ¿cómo va a haber flores en El Alto? ¿Cómo va a haber rosas en El Alto? Y hay rosas, y hay jardines, y hay este colorido y esta identidad. Freddy, los Cholets, ¿son todavía lunares multicolores, o realmente se está esculpiendo una identidad física en la Ciudad del Alto? A ver, a propósito quiero saludarlo a Carlos, porque no quiero ser mal agradecido o mal educado, a la diputada Berta Acarapi lo mismo, un saludo hermana Berta, alguna vez hemos hecho actividades en París. Bueno, a ver, yo voy a ser bien honesto en esto, ¿no? Un poco quiero tomar la atención a los políticos. Para mí, los políticos, honestamente, no son para creer, y eso lo digo de corazón, porque cuando es aniversario, cuando es el mes de cumpleaños o el día de los cumpleaños, es como en la familia alguna vez, los hijos, cuando es cumpleaños del papá o de la mamá, decían, se conocemos, ese día nos movemos, es día de la madre, hay que ir a comprar flores, qué sé yo, o bien, cuando ya ha muerto, empezamos a llorar o a visitar. Pero no, tenemos que trabajar todos los días. Para mí, personalmente, todos los días es cumpleaños de mi querida ciudad. Y así, de corazón, y lamento decirles, yo lloro sí por mi ciudad. Y desde lo privado, estoy forjando a darle identidad y ciudad a la ciudad del Alto. En sí, nadie conocía el Alto. Y soy sincero en decir, o sea, todos llegaban a La Paz, y hay llegado al aeropuerto internacional de La Paz, listo, o El Alto, llamado El Alto en ese momento. Pero ahora ha cambiado. Discúlpenme, que me emocione, ¿no? Porque El Alto necesita de hombres y mujeres realmente que trabajen con la sangre, con el pulmón, y día a día, no solo en el aniversario de El Alto. Yo siempre he estado llevando el nombre de la ciudad de El Alto por el mundo y donde voy, porque estoy tratando de cambiar desde lo privado, y en este momento quiero aprovechar a todos mis clientes por haberme dado la oportunidad de poder trabajar y transformar mi ciudad. Pero, si llegáramos al poder, sería, sería, yo creo, magnífico hacer la verdadera realidad de poder plasmar una ciudad moderna. Pero sí, a todos los salteños, las salteñas, y les digo también de corazón, nos falta educación. Y la educación es primordial para poder transformar una ciudad. Y yo he visitado muchas ciudades modernas, pero la gente es realmente muy educada, respeta los semáforos, respeta sus obras públicas, sus bienes, ¿no? El Alto, estábamos hablando de las flores, en el Alto produce fruta, hay bastante piruelo, bastante ciruelo, ya, y yo tengo un par de plantines que da bastante fruto, entonces necesitamos envejecer con vegetación nuestra ciudad. Nosotros mismos hay veces lo destrozamos en los paros, bloqueos, lo quemamos nuestros asfaltos, eso hace problema, no nos deja desarrollar. Entonces, hay mucho, mucho que hablar por la ciudad y hay también mucho que trabajar por la ciudad. Freddy, yo creo que vale la pena también, mientras hablamos, mostrarles algunos de los cholets, sean de Freddy Mamani o no, para marcar esta imagen que es alteña. Aunque ya hay pedidos de cholets para la zona sur, hay pedidos de cholets en la ciudad de La Paz, esto refleja el espíritu alteño, comerciante, que aprovecha, que gana el espacio, que va más allá del que dirán, así quiero con vidrios, así quiero con barco, así quiero con careta de diablo, así quiero, abajo para alquilar los locales, encima para hacer las fiestas, arriba para poner los depósitos, para alquilar departamentos, y al final, en la parte más alta de estos cholets, la casita, el salón, la terraza, con estos colores, no importa que no sean andinos, no importa que los motivos no sean como la intelectualidad de los arquitectos quiere, me da la gana de hacer así, copiando de Brasil, poniendo motivos norteamericanos, así me da la gana, transformers, creo que, los transformers, creo que eso también está en el alteño, ¿no? Le da, también la perspectiva, Carlos, un poco la, la característica, la personalidad del alteño, ¿no? Es que lo que expresa, por ejemplo, la arquitectura que tiene que ver con transformers y demás, es la experiencia de vida de esas personas, yo, como muchas otras personas, hemos visto transformers, hemos visto caballeros del zodiaco, y muchas personas han, se han posicionado en el comercio, en otros ámbitos económicos y en cierta situación tienen la posibilidad de expresar algo que representa parte de su vida y ha sido eso parte de su vida, o sea, los alteños no son marcianos, también veían tele, también veían programas de otros países y en esa medida también eso les ha servido como una especie de inspiración para expresarlo de alguna manera en su arquitectura, pero en general yo creo que con esto de la arquitectura en el alto, hay que verlo muy fríamente, nos está mostrando que hay un proceso amplio de diferenciación social-económica en el alto, no podríamos ver como diríamos en los años 80 el alto es la ciudad de los pobrecitos, sin color, en el alto hay varios comerciales muy poderosos, hay zonas ya de clase media, por ejemplo, en el alto, la clase media no es una cosa de la hollada ni de la zona sur, en el alto vas a encontrar varios de ese tipo y vas a encontrar varios pobres, no podemos simplificar al alto con la idea por ejemplo muy común el alto es evolucionario por el 2003 y dejados de lado muchos otros aspectos o podríamos decir que el alto solo son los choletes solo son la gente que tiene poder económico eso es el alto pero no solo eso es el alto también hay otros problemas hay otras circunstancias hay otros sectores que no tendrán esas mismas condiciones hay que hacer el esfuerzo de ver el alto de manera global considerando sus luces y sombras yo Claudia Carlos decía el alto en los años 80 90 era considerada pues la ciudad pobre y uno no se sentía orgulloso pobre y de cholos y de indios y uno no se sentía los jóvenes no se sentían orgullosos de vivir en la ciudad del alto donde vives yo vivo en La Paz pero vivían en el borde en el arsifinio decía yo soy de La Paz pero a partir del año 2000 ha habido no más también cambios ya con la guerra del gas una ciudad revolucionaria 2019 recuperando los recursos naturales la democracia etcétera y el más en el poder creo que también ha ayudado bastante el año 2000 nosotros habíamos apostado de que en la ciudad del alto podría emerger o emergería la nueva burguesía Aymara decíamos ¿por qué decíamos la burguesía Aymara? porque la gente del alto es gente trabajadora se levanta muy temprano y comerciante y además y te pongo un ejemplo a ver el maestro se levanta muy temprano va a trabajar y nosotros habíamos hecho este estudio va a trabajar el maestro hasta el mediodía y luego ese maestro en la tarde se convierte en comerciante trabaja hasta las 6 de la tarde ese mismo maestro en la noche ya es chofer es conductor trabaja con su minibus entonces ¿por qué no podía emerger en la ciudad del alto esta nueva burguesía Aymara? porque la gente es muy trabajadora la gente es muy muy trabajadora entonces y ahora estamos demostrando y creo que se ha demostrado también de que en el alto como decía Carlos ya hay la nueva burguesía podemos hablar ya de la nueva burguesía ¿no? porque cuando ya ves vos los cholets a ver ¿cuánto cuesta un cholet? y en la ciudad del alto tenemos puedes encontrar desde las zonas urbanas a la ciudad del alto a comprar repuestos autos puedes encontrar todo ahora en la ciudad del alto y en la feria también